La Navidad es el punto donde desemboca toda la historia del hombre. ¿A dónde venía el hombre? Pues a ser un Homo Sapiens Sapiens como nosotros. Navidad dijo, no, como nosotros no. Nosotros estamos a mitad de camino. Toda la historia del hombre, la inmensa riqueza del hombre, los graneros del hombre tan llenos, no terminan en nosotros. Los que lo dicen están encharcados. ¿Dónde terminan? Terminan en la noche de Navidad. ¿Dónde toda la historia del hombre empieza a ser divina? ¿Dónde todo lo posible alcanza ya lo imposible? ¿Dónde el hombre sabe y realiza que sólo puede terminar en el infinito que llamamos Dios, sea lo que sea Dios? Pero este milagro no se logra justamente con las posibilidades del hombre, sino con las imposibilidades del hombre. Cuanto más débil es el hombre y más hambriento está, más posibilidades tiene de realizar el infinito. Claro está. Dicho de otra manera, cuanto más débil y necesitado significa, cuanto menos conforme está con lo que tiene. Un hombre de 80 años puede estar conforme con lo que tiene. La charca lo acecha. Pero un niño recién nacido nunca puede conformarse con lo que tiene si no tiene nada. Pues ahí es donde nace Dios. La Navidad es que Dios entra en la vida del hombre o que el hombre desemboca en Dios. Bien, ya tenemos pues la idea de niño. Habría que decir que, ustedes ya lo saben de otros años, yo lo paso rápidamente para pasar luego a las tentaciones en cinco minutos, hay que decir que el niño, el brefos de que habla San Lucas justamente, es un niño que no habla, es un hombre completamente desvalido. Es un hombre, pero casi nada de hombre. Es, pues, todo futuro. Ah, ya está dicho, fíjate. En el niño desemboca toda la herencia, pero el niño es todo futuro. Eso es. Esta es la condición del hombre. El hombre es todo futuro, si es hombre. Y un hombre de 90 años es todo futuro, si es hombre. Puede ser charca. Y un hombre de 90 años decir que no es más que lo que es, y este es un viejo. Pero un hombre de 90 años puede decir, y todo lo que soy no es más que promesa de lo que seré. A los 90 años, este es un niño. El niño juega. La creación es un lugar de juego. Ya les dije otro año que la última palabra hasta ahora era el sapiens, sapiens, ¿verdad? Pero ya después de Lorenz sabemos otra cosa. Somos ludens. El hombre que juega. Ahora aparece. Creíamos que la última palabra era ser sabio. Y María dijo, no, los sabios están barridos, ¿eh? ¿Quiénes son los definitivos? Los niños. Los que juegan. Estamos en la época del homo ludens. Por esto todo nuestro concepto de industria, de comercio y de trabajo, se está viniendo abajo. Y por esto quizá las tesis de Marx, que son todas laboralistas, se han venido abajo estrepitosamente. El hombre no está hecho para el trabajo. Es el trabajo que está hecho para el hombre. No es el hombre para el sábado. Y se cargan la ley. Es el sábado para el hombre. El hombre en la dimensión es el punto donde Dios adviene y llega. El hombre. Pero al mismo punto donde toda la riqueza de la humanidad desemboca. Este es el niño. Cuando la mujer engendra a un niño, le ha dado todo el pasado. No nace primitivo el niño. El hombre de verdad se maravilla de todo. Todo es una maravilla. Y es la única lectura de la creación. La maravilla. El niño que se pasma ante las cosas y se queda atontado. Esta es la dimensión verdadera del hombre. Y se queda atontado que es lo que estamos diciendo ahora. Viene el ángel y le dice, María, tendrás un niño. Claro. El hombre sabio, el que no sea tonto, dice, esto no es posible. María, que es como un niño, juega con la palabra y dice, no es posible. Pero, hombre, a lo mejor aquí hay algo de maravilla posible. Hágase mi segundo palabra y sucede el milagro. El niño es el lugar donde el imposible se hace posible. No es nuestra técnica. No es nuestro saber. El saber nos ha conducido hasta la frontera. Es pasado. Y hace muy bien. Debíamos pasar por aquí. Pero ahora no paramos. Ahora cuando el saber ya no pasa, no paramos. Ahora estamos maduros para saber. Que el saber y el poder nos han conducido hacia aquí. Son pasado, pero no son futuro. El futuro es el niño. El futuro es la capacidad de jugar. O si se quiere, una palabra que ya conocéis de otros años, la capacidad del niño es la capacidad de amar. Amar. El hombre no está hecho para saber. Debemos saber. Pero saber no es terminal. Después del saber viene el amar. Y las dimensiones del hombre se hacen amando. Y amar es ser capaz de aceptar el credilistis. Y entonces amar es aquel lugar donde los imposibles se hacen posibles. Digamos pues que el tener, el poder y el saber son los lugares donde lo posible se hace posible. Lo hemos logrado. Y ahora ya no hay más. Sí. Ahora hay un lugar donde lo imposible también es nuestro. Y esto se hace cuando jugamos y cuando amamos. Aquel que es capaz de creer lo imposible, como María en el anuncio, como posible, este es un niño. Y este es capaz de transformar la historia. Y por esto la Navidad es la fiesta de un niño. Es decir, es nuestra propia fiesta. Y por eso Navidad sucede cuando uno, al mirar en su casa el misterio de Navidad, el nacimiento, y ver al niño, dice, este soy yo. Ahora es Navidad. Si no llegas a esto, no es Navidad. Porque cuando has dicho, este soy yo, estás diciendo que tienes una vida por delante, primero, para curar enfermos, anunciar buenas noticias, y hacer que el reino de Dios se mezcle con la vida del hombre. Esta es la vida de Cristo. Este soy yo, has dicho. Esta es la Navidad. Es decir, que Dios está jugando con los hombres. Esto empieza el día de Navidad. Pero esto puede venirse al traste por las tentaciones. Fíjense. El hombre que viene seguro, credidisti, el pasado, no pierdan de vista este milagro de Santa Isabel, que debería tener más culto de... Es una judía, ¿eh? No está bautizada, ¿eh? No estaba casada por la iglesia, ¿eh? No bautizó a San Juan Bautista, ¿eh? Y sin embargo, propongo que es... Digo que es Santa Isabel, no lo propongo. Y ustedes dirán, ¿santa? Si no es nuestra. No. Es judía. Ni bautizada, ni casada por la iglesia, ni misa que vio en su vida. Que era la tía de Jesús, ¿cómo iba a decir? Santa Isabel, sí, sí. Pero había que honrarla más. Entonces, el cardenal Danielu escribió un libro muy bonito, pequeñito, que se dice Los Santos del Antiguo Testamento. Y no nos hemos fijado los cristianos. La iglesia católica tiene santos del Antiguo Testamento. San Daniel, Abel, Abel, fíjense, Abel es un hijo de Adán, bueno, en fin, una civilización. Es un primitivo, Abel. Y está en el canon de la iglesia. El sacrificio que te ofreció tu siervo Abel. Ya quisiera uno estar ahí, fíjate, no hay santos por ahí. San Abel sí que está. David es un santo, sí, a pesar de sus caídas. Juan Bautista no es cristiano. San Juan Bautista no es cristiano, es precursor. María Santísima no es cristiana. Que, perdón, ella debe estar diciendo, los que no soy, soy vosotros, yo soy. Sí, pero, oye, con el catálogo de cristianismo, a ver, análisis. María, tú estás bautizada, vas a ser cristiano, sé que estar bautizada. Tú ibas a misa los domingos, cristiana, tú te casaste por la iglesia con San José. Tú bautizaste a tu hijo Jesús. Se bautizó él a los 30 años, es bastante descuido, ¿eh? ¿Verdad? O sea, María Cristiana nada, nada. Ni cristiana nada. Y es Santa María y Madre de Dios. Qué cosas pasan, ¿verdad? Pues aquí está. Cuando tú llegas a este credidista, que es un milagro de Santa Isabel, qué cosas. ¿Cómo se sacó esta mujer? Estos dos verbos aquí. El pasado en servicio del futuro. Creíste, se cumplirán. Bastaría esto. Como epitafio de una vida, ¿eh? Creíste, se cumplirán. Si no crees, no se ve. Todo el pasado puesto de pie, el futuro está en marcha. El pasado, esto es charca, horizontal, no hay futuro. Creíste, se cumplirán. Pero hay una tentación, una tentación muy seria, que es esta. Todo esto son tentaciones. Cuando uno es heredero del pasado, puede suceder, lo primero, que tenga miedo de traicionar este pasado. Si tú tienes una herencia, una herencia de toda la humanidad, todo Abraham y todo Israel por el desierto, toda la experiencia humana de trasumantes vibra dentro de mí. Ahí se la pierdo. Miedo. No tienes futuro. Y qué has de hacer. Es poner la herencia. Hombre, hombre, pues, se fue un señor muy rico a tierra extraña y dejó a sus criados a unos diez duros, al otro cinco, al otro dos, o uno. Y al final vino, y el de cinco le entregó diez. Pasa el gozo de tu señor. El de dos le entregó cuatro. Pasa. Y el de uno dice, señor, como sé que tú eres muy pillo y recojo es donde no sembraste, y quieres que sea tuyo lo que no diste, yo me he puesto en el bolsillo tu talento, lo ves aquí, él mismo además, y te lo devuelvo. Maldito. Había que ponerlo a renta en un banco. Y yo quiero los intereses. Eso es la definición del hombre. Tú tienes una herencia, un talento, ¿eh? Y dices, mira, como esto es tan serio y tan delicado, me lo envuelvo en el pañuelo, y cuando me pidan cuenta, el señor, uno me diste, uno que te doy. ¿Eh? Y te mandan al infierno. Lo ves el pasado, hecho charca, en una parábola de Jesús. El miedo no es para cristianos ni para hombres de la evolución. Todo este patrimonio, que te tiembla la mano como un diamante, lo has de llevar a disposición de todo el mundo, lo has de exponer en nombre del futuro, como dinero en el banco, en una empresa o en un negocio. Exponer. La ley, oye, la ley la dio Dios a nuestros padres. La santa iglesia lleva 20 siglos dando leyes y diciendo dogmas. Todo esto es pasado, riquísimo. ¿Qué hago con ello? Pues me lo guardo y me sitúo en Trentoqueto muy seguro. No hay futuro. Hay que exponer todo esto y empujarlo hacia adelante, de forma que tú colaboras a que el imposible se haga posible. Exponiéndote contra el miedo, sin miedos, ya se lo dirían a Jesús en Kunran, y no tengas miedo. Aquí está el futuro. No en los fariseos, ni en los curas, ni en la ley, ni en el templo. Por esto Cristo dijo a la samaritana. No en el templo, no. En el corazón del hombre. La ley, tampoco. El demonio. El demonio es la tentación, ya lo he dicho. Es decir, todo aquello que se insinúa, como podría ser hoy el poder o el saber de qué habla María en el Magnificat. Oye, pero esto es contra todo saber. No hagas el ridículo. Esto es el demonio. Haz el ridículo, si hace falta. María hace el ridículo. ¿Cómo sé que yo jamás que un ángel la iba a hacer madre? O el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si es Espíritu, ¿cómo puede fecundar a una mujer el Espíritu Santo? Vamos. El demonio. Tú sabes y puedes. ¿Ves? Los políticos pueden cambiar el mundo, que son poderosos. Esto dirá el demonio. Esta es la tentación. No, ni los políticos ni los sabios son la última palabra. El mundo. El mundo, por ejemplo, la cultura o la civilización. Traduzcan las palabras como toca. El mundo que nos envuelve. El mundo que nos envuelve nos invita a pensar que esto se termina. Y bien que se termina. Y cuánto lo decimos es que cada vez está peor. Y no salimos de ahí. Bueno, pues ahí es donde nace el futuro, justamente. El mundo. Hay que superarlo. El saber del mundo es el saber de lo posible. El saber del verdadero creyente es el saber de lo imposible. Y luego pasa con la carne, con la limitación nuestra. El hombre es limitado. Ahora al revés. Los mismos que dicen que la ciencia lo puede todo y que es la dimensión del mundo, también nos dicen, luego al final dicen, bueno, pero el hombre es limitado, ¿eh? Y no le pidas al hombre más de lo que puede dar. El hombre tiene sus limitaciones, sus fronteras. Sí que es verdad. Pero estas fronteras, que la Biblia llama la carne, son unas fronteras que tienen unas fronteras. Claro, mi carne pesa 64 kilos, no 120. Esta es mi carne. Y mi carne durará 15 o 20 años más. Pero no durará más. Esta es mi carne. Y mi carne tiene unas posibilidades. Mi puñetazo, pues, aplasta a una hormiga. Pero un boceador no le aplasta. Es mi carne. Como la carne de Cristo en Belén, totalmente limitada. Y esta carne es tentadora. Porque insinúa al hombre que ella, la carne, lo es todo en el hombre. Esto es materialismo del cual padecemos todos, ¿eh? A ver, la carne es una tentación. No porque la tentación de la carne, que decimos, esta es una pequeña, ríanse ustedes, la tentación de la carne. No, no, la carne, la carne es una tentación, una insidia, una trampa, porque te empuja a, como es lo que ves y lo que usas, pues, la carne es todo. Yo, yo, pues me quedan 15 años de vida y paras aquí. Y todo eso es todo el mundo. Yo acepto lo que veo, con estos ojos, carne, otra vez. Yo acepto lo que pienso, carne, otra vez. Es la tentación del hombre, la carne. Cuando el hombre se iguala con su carne y dice, no, el hombre es lo que es, el hombre es su limitación, aquí el hombre es orgulloso. Orgulloso, no humilde. No está viendo, y para eso se necesita humildad, que aquello que no ve es más suyo que lo que ve. Por eso cuando el hombre se hace de la dimensión de la carne, no tiene futuro. Cuando el hombre sabe que la carne es mi acompañante y es forma de mi ser, pero es limitada, tan limitada, que para que yo entre en la eternidad, me tendrán que dar una carne nueva, fabricada expresamente. Se llama la resurrección, esto. Para la eternidad, entonces veo la limitación y digo, pero cojo, la eternidad. Yo soy yo, y mi carne no es la de aquí, y aquí que mi carne no es la mía verdadera, porque yo necesitaré otra carne para resucitar, una carne que estoy fabricando a lo largo de mi vida. Bueno, con esto hemos terminado la meditación de Navidad, queridos amigos. Espero que recordemos, y he dicho que hoy no sería tan tierno como otras veces, pero por lo menos es más comprometedor cuando uno sabe que toda la historia en este momento desemboca en los que estamos vivos, claro. ¿Quiénes somos los representantes de la historia de la humanidad? Nosotros, nosotros. Y toda esta historia se alberca en nosotros como un inmenso granero donde están todas las riquezas. Bueno, pues hay dos situaciones. Una, la de la charca, gozar las riquezas y decir además. Y no hay más, no hay más. He aquí la tentación. O decir, todo esto es la historia de los posibles hechos posibles. Pero a partir de ahora no termina la historia, a partir de ahora empieza, fíjate qué aventura, una nueva historia, una nueva emergencia, en la cual los imposibles se hacen posibles. Y esto se hace no gracias al esfuerzo mental o poderoso del hombre, cuanto con el retorno del hombre a su verdadera dimensión, que es la de considerarse en la creación un gran heredero de todo, pero muy desvalido, necesitándolo todo, y muy niño, capaz de jugar con todos. Por esto decía Cristo, Si no os hacéis como niños, no entraréis, y entrar es el futuro. El reino de Dios es de los niños. Esta es la tentación de nuestro siglo, la que devasta nuestra celebración de la Navidad. Cuando el hombre cree que su grandeza es lo que ha logrado, su técnica y su poder se está equivocando, no tiene futuro. Cuando el hombre es remitido por nuestro tiempo a una situación en la cual está pensando, yo ya no puedo hacer nada más de todo lo que podía, pero a lo mejor puedo hacer lo que no puedo hacer. Cuando el hombre se ha empujado a esto, le llamarán tonto, claro, es un niño, es un desvalido, habrá de inventar el camino. ¿Cómo será esto? preguntaba María Alánquel. ¿Cómo será esto? Esta pregunta tan infantil de maravilla es el lugar de la Navidad. Navidad, por tanto, es decirle al hombre en forma de niño quién es el hombre. Después que sabemos tanto, somos tanto y podemos tanto, empezamos una aventura en la cual ya no terminaremos nunca. Llegaremos a poder todo aquello que no podíamos y podemos llegar a ser todo aquello que no podemos ser como hombres y llegaremos a gozar todo aquello que no podemos gozar. Es decir, que si hubo tres emergencias en la historia increíbles, la cuarta es absolutamente increíble. Tan increíble que la humanidad, que lleva dos millones de años caminando para esto, no lo cree, son muy pocos los que de verdad creen lo que estamos diciendo hoy, es decir, lo que es la Navidad. Esto demuestra ante qué aventura estamos situados ahora mismo. Somos cinco mil millones de habitantes de la Tierra. Y pregunto, ¿entre los cinco mil millones habrá un millón que crea de verdad esto? Ven cómo también en la Navidad está representada toda la humanidad. Ven cómo es niña todavía la humanidad. Pero acabo de decir que en esa humanidad que no cree nada de todo esto, están todas las posibilidades, porque es niña. Precisamente por esto podemos evitar la charca. Pero esto depende de que los que entendemos esto y lo practicamos, al ver el niño nacido en Navidad, le miremos y en él nos miremos. Y digamos, este niño es un pequeñajo, un hombre recién llegado. Y al final la fe, credidisti, nos dice, pero a la vez es Dios.